Sin embargo en el tema particular de las fiestas de la primavera aún no se ha entregado la información que se solicitó sobre el costo, creo que es un ejercicio importante el hecho de transparentar los recursos para el conocimiento de en qué se aplica el presupuesto y en ese orden de ideas contribuir a la transparencia y al sano ejercicio gubernamental.